hola amigos bienvenidos una vez más a mi hogar yo soy Sandy para aquellos que no me conocen espero que todos estén muy bien el día de hoy quiero compartir una manualidad preciosa pero para los hombres me han pedido mucho que haga manualidades para hombres así es de que estoy aquí compartiendo esta pequeña manualidad súper fácil rápida económica de hacer cualquier persona lo puede hacer así es de que bendiciones a todos suscríbete dale like a este vídeo los materiales que necesitamos son una tabla 14 x 14 pintura piedras éstas las compré en el dólar cinta adhesiva también en el dólar y un container que también lo conseguí en la tienda del dólar lo que vamos a hacer es a pintar la tabla si desean la pueden dejar también del mismo color de madera pero yo la quiero pintar de negro mientras se está secando nuestra tablita entonces vamos a separar las piedritas porque en el paquetico trae bastantes piedras éstas las conseguí en el dólar en la tienda del dólar voy a escoger cinco piedritas para hacer las rueditas y cinco para hacer las equis pero quiero escogerlas que sean como planas y las que sean más grandecitas para poder que no se ruede ni nada sino que sean que se queden ahí en la tabla y posteriormente entonces después de que acabemos esto vamos a separar con la cinta adhesiva con esta es una cinta de estas de pared que se despegan fácilmente el masking tape entonces vamos a medir bien la tabla le van a dejar el espacio que ustedes quieran pero yo el más o menos como unas tres pulgadas a cada lado para poder pintar las dos rayitas que vienen horizontal y las otras vertical para poder fácilmente ya después al final después de que pintemos poder quitar muy fácil lo que es este esta cinta y ahora lo que voy a hacer con una cuchilla voy a quitar los pedacitos para que me a la hora de pintar quede perfecto la raya y no me interfiera con con esta parte que puse encima van a quedar solamente las rayas así que vamos a querer pintar las rayas no los cuadros ustedes van a fíjense bien que van a quedar es con rayas horizontales y rayas verticales enseguida entonces ya es tiempo de pintar como ven solamente voy a pintar las partes que están las rayitas más no los cuadros con mucho cuidado sin ir a pintar mucho sobre el tape más allá porque entonces van a dañar el propósito que queremos ya una vez que esté seco si ustedes desean le pueden poner un mensajito a la tabla por el otro lado y entonces vamos a remover ahora sí ya está todo seco vamos a quitar el masking tape completamente para poder saber que nos quede la tabla al final les voy a enseñar cómo nos quedó el vídeo el contéiner es para guardar las piedritas ahora vamos con nuestro segundo diy vamos a necesitar dulces un doc tape una botella de soda de cerveza y un listón de colores así es de que vamos a forrar la boquilla de la botella le vamos a poner con el doc tape una una figura bonita este tiene una figura bonita de colores entonces se la ponemos alrededor y vamos a enrollar un papel de estos de imprimir delgado pueden usar también un embudito pero el embudo mío estaba muy grueso y no me pasaban los dulces así es de que preferí usar esto que estaba un poquito más delgadito el papel como embudo van a meter todos los dulcecitos que le gusten a tu papá a tu amigo a la persona que se lo vas a regalar en la tapa entonces vas a hacer lo mismo la vas a forrar con el masking tape y vas a cortarle el exceso la parte de alrededor ya sea con las tijeras o con una cuchilla y lo vuelven a tapar y ya listo queda perfecto después con el listón o la cintica que tengan de colores entonces le van a poner un mensajito que ustedes quieran a la persona y ya entonces le hacen un huequito y van a pasar la cinta por el hueco y se la van a entonces a poner a la botella le hacen un nudito yo le voy a poner el mensaje dice ok papá tú eres el rey del control entonces es algo divertido le puse que pusimos el control así que amigos disfruten el vídeo bendiciones y suscríbete dale like a este vídeo chao Gracias por ver el video.